¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! ¡Más Crohnik! La saco, la saco el Lele. Ese hijo, ¡eh! ¡Sala! ¡Aquí está acá! ¡Arquí está, espérame! ¡Cuidado! ¡Quítalo! 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 ¡Está con la rueda, atrás! ¿Qué está con la rueda de Náazza? La tiene 8 y no sale Lucas, Martini ¿Qué la sacó? No, no, no Raid ¿Qué la sacó ahí? Sí, estuvo duro Ahí está Lele El más grande del dos años ¿Cómo está? Sí, pero no puedo mirarlo porque no es tan fácil ¿Te gustaría saltar acá? ¿Qué pasa? Si, por eso... Mira como salta el Luka, salta harto Mirá, mirá... Se lo quitó Eso no se lo esperaban Ojo, ojo, ojo ¿La tiene St. John's? No ¿Dónde está? ¿Vieron? Dale, llegaron ¡Uh, Lele! Llega el Giorgio, llega el Giorgio A ver, Anaxo Delgara Va, pero Jorge Jorge, pero la máquina, Jorge SAC Así, ojo, le qu regionen Más están dön Lo tacleo pero me rompo Todavía lo tiene St. John's Todavía lo tiene St. John's Ahí es Luca, Martini Uh, vamos a ver si hay quien lo agotan ¿Quién la va a sacar St. John's? ¿Quién la está sacando? ¿Qué es este? AXO la saca AXO Ah, la va a patear Buena patada en AXO Primera vez que le sale Ahí está el capitán del equipo, ¿no? Ah, no, ¿es Juanjo el capitán? Sí Vamos a saltar aquí Buena Me han traído hasta ahora, ¿eh? Me muert� après hasta ahora, ¿eh? Estamos cagados de frío hoy, ¿eh? ¿Vas a saltar de nuevo? Sí Ahí va, Juanjo ¿En serio? ¡Vamos a saltar, encargos! ¡Vamos a saltar! ¡Párate, rué discussion! ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Oh, Jorge! ¡Ay, sí! ¡Try, try, try! Try to St. John's ... 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 A ver, ¿vieron ahí? ¿Ya está? Ya. Empiezan a jugar. Estoy muy enfermo. Voy a ver aquí, ¿quién tiene la fuerza aquí? Según tú, ¿quién se lo va a ir aquí? ¿Quién se llama la pelota? Yo. ¿Sí? Ya empezaron. ¿Quién taglió? Bien, con todo San John hoy día, sí, no querían perder. No, pero no querían perder. El Luka dijo que se salía. ¿A quién levantaron? Bien, 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 bien. Bien presionado. Muy bien la presión, dale. El chupi. Jorge, enojado. ¿Es Juanjo? ¿Es Juanjo? Sí, ya. ¿San John? ¡Sí, ya! Tomarse. ¡Ya! Mantelo. Mantelo ahí. Recuerda, ¿qué es un lado? ¿Con Charlie? ¿Qué es un lado? ¿Recuerda que es un lado? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, San John! ¡Riva, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! Uh, está resbaloso. Fizan un poco de sol. ¡Ey, Ruta! A ver qué vea. Cómo ve con esta jugada. ¿Tú despegaste? Puta. Puede ser. ¡Vamos! Yo alto, podría ir a comprar algo. Oye, Lucas, a fondo. Dame la pared, dame la pared. Es duro, es duro. Duro, duro, duro. Porque era muy flaco. Sí, por eso. Oh, eso no. Feo. O sea, está metiendo la mano donde pueden estar. No, déjalo. 10 metros. Él está estirando así. ¿Qué pasó? ¡Verdad! 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 ¿Está bien acáo? No, mata. Ahí sí, perfecto, gracias. ¡Verdad! 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 ¡Cuidame el agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Cuidame! Está frustrado ya el gol Vamos Eric Tom 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 No se vea el otro Llegamos público ya una lesión oh la cancha ahí no hubo ninguna lesión ahí está lesionado ¿tú te lesionaste tantas veces jugando? ¿en serio? te dudaste de ir a la ambulancia si, Santiago hija, ¿alcanzaste a jugar algo? ¿alcanzaste a jugar algo, no? ¿alcanzaste a jugar algo, no? ¡no! ¡qué larga! por eso los dos tuvieron ahí está bien ahora oligo el cuello, mirá el cuello, mirá bueno, seguimos transmitiendo el jugador todavía está siendo atendido vamos a dejarlo grabando para que quede presente ok cuando hay accidente me piden que deje grabando para... a ver... no, si lo sirve para... no, está bien pero... no es por morbo ni nada lo que hace es que... después hay que dar una explicación de por qué el partido se alargó duró mucho entonces ahí ocupan mi vida si, igual grabar tu accidente me movió a la cancha si, pues yo estaba ahí haciendo una entrevista cuando pasó la... a ver... había un trérito que le viene a... 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 a Matías San Martín de... a... a... ¿Puede ser? ¿Puede ser el tránsito? Sí ¿Rápido me decían que se fue? Los jugadores como re tranquilos y yo pensé que hacía así como ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Build the wall! ¡Fuck! ¡Yeah! ¿Y cómo era tranquilo? Tranquilísimo Una taza de leche O sea, afuera de la cancha ¡Ah, es jugo! Si, no, entonces, solo para ir ¿Puede ser como reúden? ¿Quiere va a ser que se... ...vara en ambulancia? ¿Si va a ser la espalda si es que no la taza ni a dudas? ¿Qué va a ser en el secado? Si no... 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 ¿En qué se yo no veo la taza después? Si, no me vamos a contestar ¿Puede ser que no me lo entiendo? Vaya que no se da nada, eh ¿Para pasar el sol en un momento? ¿Es todo horrible? Si Si Yo cuando era más chico hacía artes marciales Toda la gente me decía así Oye, no tenía miedo a lesionarte y todo No tenía miedo a hacer artes marciales Pues si 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 Gracias. 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 ¿Segue ir dando tu norma? ¿Segue ir dando tu norma? No vale tú. Gracias. Buenas tardes. Los boxeados la verdad, el problema son las patas. A los boxeadores les pegan patas abajo. Y después de un rato se cansan y no pueden caminar, y cuando no pueden caminar, ya está ahí. Pero es que no sé dónde meterme acá en Conce. Yo tengo que hacer un par de atos de cagate, sí. Pero de boxeo también no sé qué será. La partida. Se cansó de hablar este día. El marcador va 7-0, ¿no? Sí. Buen adelante, hola. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es la saca aquí, Quieresente? Los dos En serio Están con todo Esa parte tiene que estar rígada con barro No, el fin se van a... ¿Han te pasado hasta... Sí, ahí en Barriani. Sí, cuál está. La cancha de allá también. Ah, pero este lo tenés que hacer hoy y a ver, no era mucho. No, 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 no. Sí, círculo. Sí, círculo. Sí, círculo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos con esta escuela! ¡Uhhh! No, ese no lo para. El try de St. John's el marcador queda 12 a 0. ¡No le pido! ¡Es rico! ¿Quién la batea? ¡Gracias! ¿Conversión? ¿Conversión? Ah, no, no, sin conversión. ¿Pero sin conversión? Creo que sí, de la bandera que era girada de izquierda a derecha, ¿no? ¿Crescente qué es, tú? Más atento. No. la gente que está haciendo es la gente que se le ha hecho y el otro el otro el otro es el otro 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 y ahora cuando le diga tomarse y ahora cuando le digan 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 ¡Ven! 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 ¡¿No se puede hacer...? ¡¿Cuántos kilómetros te quebró de un besito?! El Gordy es un viejo... No tiene nada... Nada, pero... ¡Uff! Aprovecha el espacio, Manolo ¡A Catharria del świ causo! ¡Gracias! 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 ¿No se va a hacer pilar el estrello, ¿cachai? A ver... Bueno... Está ahí descansando el piso. ¡Erik Tarp! ¡No es bueno! ¡Se ve grande! Este igual es bueno. ¿Que acaba de ver el estrello? ¡Tray de St. John's! ¡De Luca! ¡De Luca! ¡Marcini! ¿Marcini? 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 ¿Esa se crea Marcini y era Marcini? ¿Y tiene un hermano chico? Sí. ¿Y son igual? Que jugamos la generación... Estaba seguro que el Renzo dijo que era Marcini. Sí. No, no, pero Marcini. Ah, no, Marcini. ¡Marchini! 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 ¿Cuánto de ¿Qué pasa ahí camarógrafo? Se sigue bateado Y ahora si le tienes que hacerle más zoom para que se vea llenado Vamos a ir a patada, la seguí y todo Pero ahora esto se me pasó Acompañenme Buenas Ralele ¿Quién va ahí? Ojo El comentarista parece que se está Si, el comentarista ¿Quién va a ser? 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 Eso estaba mirando No lo sacó ¿Qué pasa? Ya está ¿Dosentaste? ¿Dosentaste? No lo sacas ¿Dosentaste? No lo sacaste No sé si se fue acá ¿No? ¿No sacaste más tiga? No Ah... sí ¡Vamos! ¡Vamos! Más oiga con su chido ¡Gracias! Trae de St. John's o no? Trae de St. John's El marcador queda 24-0 Muy objetable, ah Nace de una jugada media... ¿No fue Trae? ¿No pateó? Ah, sí fue Ahí está Ya está pateando, ¿verdad? Sí Vamos a la droga de St. John's Por ejemplo, es que en las instanciales Especialmente en las instancias Después cuando ya lo veis que va a patear Comienza a gustar el zoom Y lo pones en el cuadrante de abajo a la derecha Bueno, ya chegué alrededor Ya, si te fijáis Ahí ya está muy chiquitito, así que no hay pa' que hacer un zoom ¿Verdad? Vamos a ver que... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí viene va a dar Todo desde el centro Se ve que el line está... Lo cansado es lo que está haciendo así No conversamos aquí Después le hacemos un zoom Mientras corre Luca Gay Que se ha ayudado Para que se vea el jugador Y después cuando ya llega como... Donde está el resto de su equipo Hacemos un zoom out Para que se vea el equipo completo Y hacemos la transición para la patada del equipo componente ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Maldito!! ¡Maldito!!! ¡Maldito! ¡Æntimo puesto! ¡WIONCIA! 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 ¿Cuánto faltaba el...? ¡WIONCIA! El partido partió a mil 40. 40 al menos Ah, pero estoy en el tema de la ambulancia Ah, sí Sí Entonces termina el primer tiempo Entre St. John's y Orchard College El marcador dice 26 a 0 Muchas gracias, nos vemos en el segundo tiempo Está a punto de comenzar el segundo tiempo Entre St. John's y Orchard College de Curicó El marcador del primer tiempo quedó 26 a 0 A favor de St. John's Estamos grabando en Fundo del Venado, en Concepción Hacia mucho frío y ya se está empezando a despejar El primer tiempo estuvo marcado por una fuerte ofensiva de St. John's Fue un lesionado del Orchard College que esperamos que esté bien Sí, se ve que estuvo bastante áspero Poco común en St. John's y Intermedia también se dio un juego bastante más cerrado Realmente St. John's juega bastante abierto Me fueron a ver versatilidad en un equipo Otro más de... Suspensó ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Galambre! Ese tal Bueno, deja de jugar al pobre Orchard Sambiaz igual está nada atrapado Se presenta un poco de momento Seguro altos cortos también Perota para el Orchard Colch Perota para el Orchard Colch Perota para el Orchard Colch Pobre Tarpa Parece que hoy día Le tocó Le hicieron un lazo al cuello Pobre Tarpa Me iba encima de los reinos Acaba poniste tu cuello en su brazo La cámara dejará de vibrar Gracias al señor Sol Gracias al señor Sol ¡Apúy! 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 ¡Suéltalo, suéltalo! ¡El tanque quedara presente! ¡Vamos a patrón! ¡Apúyándelo! 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 Se despertaron, el solcito los ayudo parece. Hacen fotosíntesis. Parleando en la cancha. ¡Salio! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Despertó Horchard. Efecto Definitivamente les gusta jugar al sol Muy bien, en realidad también el sol como que encandina un poco a St. John's Y ya se está comenzando a comportar como cabrón de vivera Este es el deporte que nos gusta señores La pregunta, ¿dónde se pega tarpa ahora? Ya le dejaron las piernas en el cuello, yo creo que ahora le van a hacer una llave Una rodilla Una rodilla ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sacó las garras! ¡Todo ahora! ¡Sí! ¡Cambió con el sol! ¡Sí! ¡No, de verdad están haciendo fotosíntes! ¡Estoy convencido! ¡Se basó! ¡Sacando toda la energía del sol! ¡Ya sale mi pie! ¡Suscríbete! 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 ¡Es pesadente! ¡Suscríbete! ¡Estoy volviendo! ¡Te imaginas! Los minkas hubieran tenido razón y realmente eso es un mejor motor de la energía, no? Así... potente ¡Suscríbete! ¡Falta el putaconiconos! ¡No es tan frío! ¡No! ¡Creo! ¡Creo! Según yo, como de Concepción para el Sur, ya empieza... ¡Es frío! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y es frío en invierno nomás! ¡Estoy yo! ¡Y ayudemos! ¡Suscríbete! ¡Se rico! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Dale! ¡Soy tú! ¡Mamá! ¡Salí arriba! ¡Arriba! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Si esto fuera fútbol, yo pensaría que se está pegando solo para cobrar una falta. Oye, que le hace bien esa cuestión al rugby de que ponerse en el piso a robar y llorar no te suma puntos para tu equipo. No, nada, así como que cuando lo jueguen y reclaman es porque... Peluta, 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 peluta. Voy a, voy yo. Tengo la silla también. Tengo la silla, tengo la silla. ¿Tú te la quedó recién? Cuatro minutos. Sí, brazo. ¿Dónde estáis? No sé cuándo. No sé cuándo. No, no caché, wey. Yo estoy acá al frente. ¿Qué cosa? Dile que saluda que nos está volando. No, no fui a eso, pago. Fui a comprar una gantry. No, aquí estoy hablando, wey. ¿Estás jugando con la pelota o no? No. ¿Estás ahí o no? No, estoy ahí. No, si te veo. Dile que me estaba mirando. No, ¿estás ahí? Por qué, ahora salió para el... jajaja. ¿Quién? ¿Estás? Quién es ese? ¿Por cuánto ha ganado los rojos? 31-0 31 Oh, confirma, confirma Sí, voy a preguntar a alguien al frente A ver, uno como se concentra en la grabación a veces no se le... No se... Especialmente para las patadas Y ya ponen música No, me quitan los copyrights ¿En serio? Youtube te detecta que sonó una canción conocida y te quitan todo el video Entonces, no sé, poní dos minutos de música y te quitan una hora y media de material De la nada Igual está bien, están en su derecho Pero es, no sé... Por ejemplo, los Seven Cuando está el Seven de Viña o el Seven de Santiago Ponen música al principio y al final de los partidos Y todas esas cuestiones que hayan con ads, con banners Se ve que los partidos normales de Macronic no tienen publicidad La idea es que a los clubes le pongan la publicidad ¡Arriba! ¡Vaya Nico, yo! ¡Qué gato! ¡Felicidades! 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 3 de Juan José Landeros, el marcador queda 36 a 0 a favor del St. John's El marcador queda 36 a 0 a также 4 de Juan José Landeros, el marcador queda 13 años recientemente Con conversión Marcador que da 38 a 0 Conversión de Nicolás Marcador que da Y se agarra y se agarra Ahí enfocó la ventaja Bien lex 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 Trae de Montoya Trae de Montoya Saint John's 43 Orchard Orchard Claro Estaba omitiendolo No era Bien lex Bueno aprovechamos de agradecer mucho a tanto Orchard como Saint John's por el apoyo que nos están dando al canal Bien lex Bien lex Bien lex Bien lex Y si Un ratón ¡Vamos, Tox! ¡Sin conversión! ¡Vamos, Tox! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Tox! 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 ¡Vamos, Tox!